Hola, soy Paula para Fallas ULC y estamos con... Noa Domínguez Marató. ¿De la Falla? Sí, de Ramarte Esmiguel Cerveta. ¿Y del sector? Campanara. Bueno, Noa, cuéntanos, después de tantas emociones vividas, ¿ya estás más tranquila o sigues en una nube? Sigo en una nube porque no me lo creo aún. ¿No te crees aún que eres de la Corte de Honor? No. Bueno, cuéntanos, ¿cómo viviste ese día de la Fonteta? ¿Estabas nerviosa? ¿Estabas tranquila? El día de la Fonteta estaba tranquila, pero ya cuando dicen vamos a sala me ponían más nerviosa. Y de ese día en general, aparte del veredicto, ¿qué fue lo que más te gustó? Yo creo que fue cuando ya nos reunimos todas y nos metieron ya para adentro. ¿Y te gustó el acto o se te hizo un poco largo? Me gustó mucho. O sea, que te lo pasaste genial, ¿no? Sí. Bueno, y de repente, Noa, suena tu nombre. ¿Qué sentiste en ese momento? Yo sentí como, soy de la Corte, soy de la Corte. Y aparte, como fui la primera, se me paró todo. ¿Y en quién pensaste? En mi falla y en mis padres. ¿Y los pudiste ver desde allí bajo o fue un poco complicado? Sí, sí, que los vi. Pues si quieres, les mandamos un besito desde aquí. ¿Y tú esperabas escuchar tu nombre y el de tus compañeras? No, el mío no. ¿Y el de tus compañeras? ¿Sí? Sí. O sea, que genial, ¿no? Sí. ¿Y ya os vais conociendo entre vosotras? ¿Os lleváis bien? Cuéntanos. Sí, todas nos conocemos mucho y nos queremos mucho. Hemos formado una mini familia. Y de todos estos actos que has vivido junto a ellas, ¿cuál es el que más te ha gustado? ¿Pero todas las 74? Sí. Pues yo creo que el que más me ha gustado es tanto como ir al Mestalla o cuando nos fuimos a dar una vuelta, cuando nos fuimos a casar, a comer, todos en general. Bueno, sabemos que fuisteis a Calvestra. Sí, Calvestra me gustó mucho. ¿Cómo te lo pasaste ese día? Muy bien. Hay un juego que me gustó mucho, que éramos grupos, nos dividíamos y llevábamos a muchos juegos. Había uno que nos metíamos en unas bolas y dábamos como volteretas. Yo con mi amiga Lucía, que también está de corte, nos quedábamos con la cabeza abajo y las piernas arriba. O sea, que fue una experiencia inolvidable para ti. Sí. Bueno, ¿y qué tal el jurado? ¿Fue un poco durillo con las pruebas o para ti fue bien? El jurado ha sido muy simpático, amable y muy cariñoso. Me ha gustado muchísimo este jurado. Y de todas las pruebas que habéis tenido, ¿cuál ha sido la que hayas dicho? Esta ha sido un poco durilla. Una. Yo no he tenido así ninguna, porque yo creo que hemos disfrutado cada cosa que hemos vivido y nos lo hemos pasado muy bien. Eso es lo importante. Bueno, ahora que ya eres de la corte, ¿soñas con ser la próxima fallera mayor infantil de Valencia o tú dices, yo con ser de la corte me conformo? No, a mí me encantaría ser fallera mayor infantil de Valencia y yo creo que todas venimos a por todas y yo creo que si nos dijesen que un NOA fallera mayor infantil de Valencia no es como antes que nos llevamos atrás, sino avanzamos como corte. Entonces NOA va por todas. Sí. Bueno, y hablando de falleras mayores infantiles de Valencia, de todas las que han habido en estos últimos años, ¿cuál ha sido la que más te ha gustado? Yo creo que como principal ha sido Marina, Marina García, porque aparte de haber sido una buena fallera mayor infantil de Valencia, he tenido un poco ya de conocerla porque somos del mismo sector. Ah, genial. Y hemos hablado, es amiga, porque también fue a Fonteta con mi anterior. ¿Y qué requisitos crees que tiene una buena fallera mayor infantil de Valencia? Yo creo que tiene que saber estar, que tenga que hablar en valenciano bien, que sea amigable, extrovertida, muy feliz. ¿Y NOA tiene esos requisitos? Sí. Pues genial entonces. Bueno, como sabes ahora van a empezar a hacerte un montón de fotos, de entrevistas. ¿Cómo llevas eso? ¿Te molesta lo del flash y eso? Me encantan las fotos y las entrevistas también. O sea que tú con los medios te vas a llevar genial. Sí. Pues entonces, genial. Bueno, NOA, cuéntanos ahora un poco de ti. De tu casa, ¿quién es más fallero? ¿Tú, la mamá, el papá? Yo creo que está entre mi padre y yo. Y mis abuelos. Mi abuela es muy fallera. O sea, son los que te han inculcado ese espíritu fallero, ¿no? Porque a mi abuela se lo inclinaron a ella y de mi abuela a mi padre. Pues les mandamos un besito. Sí. Bueno, NOA, ahora imagínate que el 14 de octubre suena tu nombre, bueno, te llama la alcaldesa y te dice eres la próxima fallera mamí infantil de Valencia. ¿Qué piensas de eso? No, o sea, no me llegaría a nada, pero me encantaría porque me encantaría representar a toda Valencia a niños y tanto como corte a mi corte, como corte mayor y vivir la experiencia con la fallera mayor. ¿Y si por el contrario no pasara? Pues no pasaría nada porque sería como corte y representaría a Valencia con nuestra fallera mayor. Entonces, genial. Bueno, pues hasta aquí la entrevista, ¿qué tal? Muy bien. Si quieres ahora mira esa cámara y le agradeces a quien tú quieras el haber llegado hasta aquí. Vale, pues agradezco a mis padres, a mi hermana, en general a mi familia, a mi comisión y al jurado del Río, tanto como de Fonteta. Bueno, pues muchísimas gracias. Desde Fallas sobre el ECT deseamos mucha suerte y que nos vemos pase lo que pase. Muchas gracias. Adiós.